Música Si me pago Dame 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 Dale Música Yo hago. Tiempo Hace rato que yo estoy con ella Comiéndome en silencio, siempre debajo del viento Momentos que pa' atrás no regresan Solo sé que están guardados entre los dos Si Entre tú y yo Pero hoy de nuevo voy a escuchar mi voz Si De eso estoy yo aquí Si coges lo easy que es fácil, no lo pongas difícil Es como vivirlo en la poca lisi Psicoanalisis con heteroclisis Rompe tu crisis con electrolisis Va a ser difícil superarme, ya lo sé Te hago desde que te encontré Puke out desde que te probé Sé que sientes lo mismo, mami, yo lo sé Pa' arriba, ven y rompe tu mala iniciativa Y dime dónde, voy a salir a buscarte Pa' devorarte En medio de tus piernas quisiera saborear Ya llevo tiempo, hace rato que yo estoy con ella Comiéndome en silencio siempre debajo del viento Momento que pa' atrás no regresa Y solo sé que se han guardado entre los dos Si, entre tú y yo Pero hoy de nuevo voy a escuchar mi voz Si, pa' eso estoy yo aquí Mami, prendí fuma Y el jacuzzi ya tiene la espuma Y el balcón con vista hacia la luna Y no te compares con ninguna Porque estoy en el paso fino Mami, yo lo sé por la herradura Bien, bien, bien dura, está rompiendo Ya será donde camina la presión que está sintiendo Abro tu acceso pa' seguir prendiendo Cuando menos te lo pares se lo estoy metiendo Transformate Muéstrame el movimiento Quiero yo devorarte Suéltate No me hagas perder el tiempo Quiero yo azotar Llevo tiempo Hace rato que yo estoy con ella Comiéndome en silencio siempre debajo del viento Momento que pa' atrás no regresa Y solo sé que se han guardado entre los dos Si, entre tú y yo Pero hoy de nuevo voy a escuchar mi voz Si, pa' eso estoy yo aquí Ay, papi Bien a seguir yo Ay, papi ¡Dime paz! ¡Dame, dame! ¡Dime paz! ¡Dame, dame!